Dicen que tú me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros quereres Quiero saberlo por ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida Sabiéndote apenas Dime que mienten Que nunca vendrás por tu amor Deja que mi labio te rompe Que vos, como se nombra Dios Dime que sí Y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida También te daré Dime que en tu cara morena Dime que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida Sabiéndote apenas Dime que mienten Que nunca vendrás por tu amor Deja que mi labio te rompe Que vos, como se nombra Dios Dime que sí Y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida También te daré Llegal, la información ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!